Cuando mi blanda nise lasciva me rodea con sus nevados brazos, y mil veces me besa, cuando a mi ardiente boca su dulce labio aprieta, tan del placer rendida que casi hablar no acierta, y yo, por alentarla, corro con mano inquieta de su nevado vientre las partes más secretas, y ella, entre dulces ayes, se mueve más y alterna ternuras y suspiros con balbuciente lengua. Ora, hijito, me llama, ya que cese me ruega, ya al besarme me muerde, y moviéndose, anhela. Entonces, ¡ay!, si alguno contó del mar la arena, cuente, cuente las glorias en que el amor me anega.